Luego del comunicado de alerta por parte de la Cuarta Región Naval Militar, la Dirección de Salud Pública Municipal de Empalme decidió atender la notificación por la presencia de marea roja en aguas de esta región como medida precautoria para la ciudadanía. Así lo consideró el titular de la dependencia, Marcelino Noriega. A alerta preventiva, alerta precautoria que en el transcurso de esta semana tenemos que seguir comunicándonos con Marina para ver cuándo termina, pero yo insisto. El nivel de alerta aclaró el funcionario, no es un estado grave de contaminación por el fenómeno biológico, pero para evitar casos de intoxicación se recomienda no consumir productos crudos, principalmente mariscos. El tratar de evitar el consumo de mariscos bivalvos, llámese almeja de cualquier tipo, ostra, callo de hacha, pata de mula, el caracol, que tan sabroso es, pues hay que evitarlo. Esta comunicación llegó recientemente, este florecimiento dura entre 10 y 12 días aproximadamente, estamos a fines prácticamente, dos, tres días más de que este florecimiento desaparezca. No es una alerta grave, no es una alerta masiva, pero sí evitar una intoxicación, verdad, porque va pues de dolor abdominal, va desde un problema de parálisis de la cavidad oral, parálisis de sus brazos, momentáneo, etcétera, que sí puede ir verdaderamente si esto trasciende hasta una disnea, una dificultad respiratoria y posiblemente una muerte. El doctor Marcelino Noriega se ha puesto en contacto con vendedores de productos del mar para notificarles de esta alerta precautoria y espera una respuesta de la cuarta región naval para levantar la alerta, una vez que se confirme la desaparición de la marea roja. El comunicado llegó recientemente y estamos en tiempo y forma de dar la comunicación precisa, precisamente el día de ayer anduve yo con personas buscando la forma aquí precisamente por la carretera Guaymas en Palme, verdad, y pues la gente sigue vendiendo, la gente sigue vendiendo, los carros consumiendo, los habitantes consumiendo, verdad, y yo anduve con algunos vendedores por ahí comentándoles, diciéndoles, verdad, para que tuvieran una mayor precaución, sin embargo, pues a veces cuestiones se salen de control. Ellos ya saben, ellos precisamente ya conocen cuando se da una alerta de este tipo, si buscan la manera, pero a veces en forma clandestina lo hacen. Comerciantes pesqueros en Palmenses continúan ofreciendo sus productos a los consumidores, quienes se observaron comprando durante la mañana de este miércoles. Los comerciantes rechazan la hipotética peligrosidad de la marea roja y la consideran como un evento natural que simplemente provoca escasez de producto. No, pues la marea roja son, pues dicen los pescadores que supuestamente es que regla el mar, pero no, no tiene nada, no nos afecta nada en vender, entonces eso es un producto, simplemente que merma nada más. ¿Merma la venta? No. No, o sea, merma el producto. Sacar el producto, merma, la producción, eso es. Pues tú ya llevas varios años dedicándote a esto, ¿no? ¿Te han tocado muchas mareas rojas o es raro? No, 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 sí. Lo que pasa es que cuando sale esa marea, supuestamente merma la producción, ha de cuenta que el mar, ha de cuenta como que se está limpiando. Supuestamente los viejos pescadores, yo lo que yo digo es que digan eso, pero en afectar al producto, lo contamine o eso. ¿No lo contamina? No. Hemos vivido toda nuestra vida eso y no, absolutamente es mentira eso. Es nada más eso lo que pasa y se diferencia entre el niño y la niña, que a veces hay más producto, a veces hay menos, en el calor, en el frío, todo eso es factor, pues. De contaminación absolutamente nada, nada. Siempre hemos vivido eso y han pasado mareas rojas y todo. El principal avistamiento de marea roja se produjo en Guaymas, mientras que en Empalme, el agua se observa en su tonalidad acostumbrada. Con imágenes de José Jiménez para Noticias de Primera, Jorge Carrizales, Radio Visa TV.